Una ocasión muy especial porque culmina la obra del Megaterio, el precioso gigante, lo estaremos inaugurando el sábado a partir de las 18 horas. Un trabajo realmente muy complejo que vino desarrollando Carlos Cabrera, profesor, docente de artes plásticas, que bueno, hace ya unos años se ha radicado acá en la costa. Bueno, realmente dos años de trabajo intenso que bueno, culminan este sábado precisamente también en adhesión a los festejos y al cierre de actividades de año. Ya estamos con el aniversario de Mar de Ajo también, así que esto va a estar acompañado de una entrega, una premiación a todos los que han colaborado este año con el museo, con la escultura del Megaterio, así que bueno, esperamos realmente contar con la visita de la gente, ¿no? Es un momento íntimo, pero compartido con toda la comunidad. Sí, 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 realmente, realmente abierto a toda la comunidad, sé que es un fin de semana difícil, con muchos cierres de actividades, muchas fiestas, pero bueno, es lindo tomarse un ratito, pasar por el museo, ver el crecimiento que está teniendo el museo y bueno, y disfrutar un poco de este paseo temático que vamos a tener en la puerta, ¿no?